hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra montes bienvenido aquí un nuevo vídeo tutorial y bueno pues hoy vamos a aprender cómo a hacer lo que viene siendo tarjetas de presentación de una manera fácil sencilla sin ningún contratiempo y que bueno pues todos todas salgan del mismo tamaño y bueno pues más o menos el tamaño de lo que viene siendo cartera o que se puede incluir dentro de una cartera bueno pues vamos a iniciar nuestro programa de web posteriormente bueno vamos a abrir una hoja nueva posteriormente vamos a ir aquí al área de insertar y vamos a seleccionar formas en formas vamos a seleccionar este de rectángulo posteriormente seleccionado este de rectángulo lo vamos a colocar y de 9 por vamos a ponerle aquí de alto 5 5 centímetros y de alto 9 centímetros le damos enter y ya va a aparecer aquí lo que viene siendo pues nuestra tarjeta de presentación al tamaño que bueno nos indican posteriormente vamos a ir al área de diseño disposición perdón vamos a ir a disposición vamos a ir aquí a la orientación y la vamos a cambiar por horizontal para mejorar el espacio y pues que todo cambien los márgenes los vamos a poner totalmente en estrecho ok en la vista vamos a poner aquí la regla para que nosotros podamos ver lo que viene siendo este nuestra hoja y pues si por ejemplo queremos modificar los márgenes solo vas que los selecciones y lo jales al tamaño que tú quieras para que tengas pues una base y no te al momento de que se impriman bueno pues te salga un pedacito que se llama margen para que lo puedas recortar y no te salgan pues con un mocha y tus tarjetas de presentación posteriormente bueno pues que vamos a hacer vamos a diseñar nuestra tarjeta de presentación puedes seleccionar tu triángulo puedes irte a formato de forma y aquí en relleno de forma hay muchísimos colores que puedes agregar puedes agregar un degradado si así lo deseas por ejemplo puede ser en color blanco o naranja dependiendo por ejemplo si tienes un supongamos aquí el color rojo y le puedes dar por ejemplo un degradado te van a aparecer los degradados en color rojas en variaciones de luz o puede ser en negro lo que tú quieras en este caso bueno pues vamos a hacer unas tarjetas de impresión supongamos que yo soy diseñador gráfico y bueno pues voy a hacer ahí algo vale entonces posteriormente nos vamos a ir aquí a insertar formas bueno aquí de hecho hay iconos en que nos pueden servir bastante y con los que nos pueden servir bastante para hacer estas tarjetas de presentación ya que los iconos bueno pues son este imágenes como estas que ves aquí en pantalla y bueno por ejemplo vamos a ir al área de artes aquí bueno pues vas a poder ver diferentes tipos de pues vienen siendo gráficos y vas a seleccionar el que más te gusta si por ejemplo no te gustó ninguno yo te recomiendo que vayas por ejemplo aquí a google tienes que tener internet obviamente y en este caso vamos a poner diseño gráfico y te recomiendo que le pongas png que son imágenes ya sin fondo ok y bueno pues puedes seleccionar entre muchas muchas imágenes que hay aquí en google para que bueno pues obviamente tú puedas seleccionar la que más se agrade y bueno pues ahí como te das cuenta que este por ejemplo supongamos que esta te gusta aquí te das cuenta porque porque mira tiene cuadritos grises y blancos es png le das clic derecho le pones guardar imagen como y lo guardas por ejemplo en descargas y esperemos ahí a que se guarde seleccionas la carpeta yo por ejemplo en este voy a seleccionar aquí en documentos y le voy a dar en guardar posteriormente nos vamos a word nos vamos aquí y le ponemos aquí en insertar imagen desde computadora y ahora si nos vamos a documentos y vamos a la imagen que guardamos vale posteriormente aquí a la imagen lo vamos a seleccionar en ajustes del texto y lo vamos a poner delante del texto y como ves ya se puso delante del cuadrito ahora vamos a hacerlo más pequeño y lo vamos a colocar al tamaño que nosotros necesitemos vale es importante que lo coloquemos en un tamaño pues obviamente que que permita puedes poner la demás información que vamos a colocar posteriormente bueno pues aquí vamos a colocar lo que viene siendo ya el texto vamos ahí a colocar vamos a cambiarle el color de letra a blanco para que se vea ahí está bueno en caso de que no veas el texto te recomiendo que le pongas a insertar y le pongas un cuadro cuadro de texto te va a aparecer ahí vamos a ir a donde dice dibujar cuadro de texto en dibujar cuadro de texto seleccionas la parte donde vayas a poner tu texto y pones diseñador gráfico bueno ahí está vale ahora como desapareces lo blanco bueno aquí le quitas en relleno de forma le pones sin relleno contorno de forma sin contorno y ahora puedes seleccionar lo que viene siendo esta imagen te vas a inicio y lo puedes hacer más grande al tamaño que tú lo necesites o consideres que se vea bonito y pues también seleccionar el texto y puedes cambiarle el la tipografía ok bueno pues por ejemplo este pero tendríamos que hacer más pequeño el texto supongamos que ahí nos agrada y bueno pues también puedes agregarle mira aquí por ejemplo hay ya prediseñados y bueno pues tú ahora sí que colocas el que más sea de tu agrado cada quien recuerda que tiene gustos diferentes entonces bueno pues supongamos que este es el que te gusta vale si lo quieres hacer más grande recuerda que solamente jalando los nodos de nuestro cuadro de texto hacia las orillas vas a poder hacer más grande tu texto ahí está vamos a ver ahí está no importa que se salga de todas formas que queda dentro de la imagen ahora aquí vas a poner por ejemplo tu nombre y tu teléfono puedes poner tus redes sociales también entonces le das aquí en insertar igualmente cuadro de texto dibujar cuadro de texto y ahí le pones por ejemplo mi nombre le pones alejandra m le pones teléfono le pones ya 55 este es al azar ahí está por ejemplo este es mi número de teléfono y ahora le voy a dar relleno de forma sin relleno y sin contorno ahí está ya me está quedando aquí como yo quiero me voy a ir a inicio aquí le voy a dar en negritas le voy a subir un poquito el tamaño y lo voy a dar ahora y colocar centrado y bueno si ahí te gusta cómo se ve esto pues así lo dejas posteriormente bueno pues le puedes dar insertar puedes irte a imágenes en línea y vamos a colocar el logo de facebook vamos a poner facebook en png para colocar nuestra página de internet en este caso bueno pues por ejemplo este le das insertar salió bastante grande formato de forma ajustar texto delante del texto y bueno pues simplemente lo hacemos mucho muy muy pequeñito porque va a ir dentro de esta de esta tarjeta lo hacemos por acá ahí está y yo creo que por acá arriba para que no se vea tanto pues aquí ahí está y listo bueno ya puedes colocar lo que viene siendo tu página página de facebook en este caso por ejemplo este yo te recomiendo que le debes insertar cuadro de texto dibujar cuadro de texto y de igual manera le pones aquí tu página de facebook que es foto 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 digitex entonces bueno pues ya tienes aquí la información lo hacemos un poquito más grande a ver si queda ahí está relleno de forma sin relleno contorno sin contorno ahora lo colocamos en la parte de aquí donde está el logo ahí está perfecto y bueno pues simplemente le das aquí como pegar imagen para ahora sí que solucionar el problema y pues salga como una imagen vale entonces bueno pues tú ya vas pegando vas a darle aquí en copiar y le das en pegar pegar hasta que rellenes pues obviamente toda toda tu imagen o toda tu hoja y bueno pues así lo vas haciendo vale y bueno pues ya saldría lo que viene siendo algunas de nuestras tarjetas de presentación tuvimos que hacer esto porque bueno amigos como ustedes saben microsoft word va cambiando y simplemente le vas a dar archivo te das a imprimir y así te tienen que salir tus tarjetas de presentación puedes ocupar toda la hoja para hacer tus tarjetas de presentación solo hay que verificar que no se salga de la línea de margen vale y simplemente las imprimir y listo pues ya tienes tus tarjetas de presentación y bueno pues espero que te haya gustado este video tutorial mi nombre es Alejandra Montes y nos vemos en otro video más chao chao Chau